Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Hoy día vamos a hacer un look inspirado en esta preciosa paleta de Bobbi Brown que se llama Warm Glow Eye Palette. En este momento yo tengo la piel limpia y lo que me apliqué fue un poco de B.O.I.L. y la BB Cream de Revlon Photo Ready Concealer para emparejar. Entonces voy a partir con la paleta y vamos a partir con este color de la esquina, el inferior, en todo el párpado móvil. Ahora voy a aplicar este dorado muy claro en el centro del párpado móvil y con este tono más salmón voy a ir desde el lagrimal hacia afuera. Ahora lo que voy a hacer es que voy a difuminar con este beige mate y voy a delinear con el café chocolate. Y como vieron lo que hice después de aplicarme el delineador abajo fue que lo difuminé con un pincel de punta fina. Ahora me voy a delinear por dentro con este eyeliner Cajal de MAC Cosmetics en el color Jade Way. Me acabo de encrespar las pestañas y como máscara escogí la Super Extend Extreme de Acon. En los labios me estoy maquillando con este labial de DBS Cosmetics que se llama exactamente Lovely Orchid y es un rosado bien perlado. Como para tratar de hacer un cambio dentro de que están tan de moda los colores mate, atragámonos también con un poco de brillo en los labios. Y por último vamos a hacer dos pasos. Primero, contornear con Glam Bronze La Terra de L'Oréal Paris para dar más ángulo. Y segundo, para como rubor y dar mayor luminosidad con Urbana de Benefit Cosmetics. Bueno, fuera de cámara lo que hice es que me rellené un poco las cejas con el mismo café chocolate de la paleta de Boy Brown y me bajé un poquito los brillos. Espero que les haya gustado este look especialmente pensado para las noches del verano que ya está acá para producirse un poco más, con más actitud. Este es un maquillaje bien jugado con los ojos marcados y los labios fuertes. Tú también lo puedes combinar con un gloss más suave, por ejemplo y también te va a quedar muy bien. Nosotros en el verano vamos a estar haciendo clases de automaquillaje y también clases personalizadas de maquillaje y también te cuento que están abiertas las inscripciones para el curso de maquillaje profesional. El de marzo-abril ya está copado pero vamos a anunciar ahora las fechas de los cursos que vienen en el resto del año. Así que contáctenos y escriben. Que les vaya bien y nos vemos en otro video. ¡Chau!